Cirujanos de trasplante realizar una inspección en la Ciudad de la Salud para establecer estrategias que permitan realizar las cirugías de hígado de forma segura, eficiente y efectiva. Realmente estamos muy contentos, entusiasmados, viendo toda esta estructura moderna, lo importante es que vamos a poder optimizar nuestro programa de trasplante y poder darle mayores respuestas a la población que lo necesita. El objetivo es brindarle al personal de salud las facilidades y comodidades necesarias para realizar la cirugía de trasplante. Le estamos mostrando el bloque central que tiene 25 kilófanos y le estamos mostrando las torres de hospitalización para que tengan todas las comodidades y nosotros podamos realizar todos los trasplantes hepáticos que necesite el país. Caja de Seguro Social